Solo vamos a llegar con música ya, en ese lugar La Padrinomanía Uno, dos, tres, cuatro Vamos a bailar el nuevo himno de la auténtica, única y original La Padrinomanía Rubrica San Juan, proyecta Y dice, uno, dos, tres, cuatro Y dice, ahora que venga la música mexicana Suena la bomba Y dice, venga ese sabor Esa noche la primo Soledad Con la miguelita de la campain Y dice Somos y seremos primos De por vida Todos los niños perdidos Son por Imanol Para David y la Triple D Dice ¿Cómo se llama? Hoy nos acompaña la organización mis hermanosos Vido Chiqui, Lalo, Raúl Lolita Para Miguel Maletín y Oscar Toda mi gente desde Querétaro O nos acompaña el sonido Chese Dice La fábrica de los saludos Brindo la pequeña maravilla Isla Huaca Marino de Guacamole Marino de Guacamole Marino de Guacamole Charly San Luis Potosí Y dice Para los gitos bonitos Estar Blue O Amiguita Impacto Upa Upa de Toluca Y ahí voy que cambian los discos El famoso Pequín Si señor Si señor Y dice Para sonido Jersey Sensación Valencia Y dice Todos los canalitos Master Voice Patito Niños Pobres Va a venir Daniela Para sonido Alba Ney Y dice Transformate Esta noche dice Para Mayer el poeta de la salsa Así se llama Hoy nos acompaña David Song Para mi carnal David Solido Cañandonga Junior Dice Para los chicos Escárcalo Organización La Fiebre Carnalitos Guepa Curi El famoso Tizón Primos del Silencio Marino de Guacamole Marino de Guacamole Todos los chicos La Timpania Cascuito Luchi Vamos a bailar Guitarras Para diseños y publicidad Quique Juan Hoy nos acompaña Calixto Publicidad es Calixto Y dice San Josecito el Grimo Que vengan los suelos del padrino El Chato y el Blanco El Chato y 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 dice Todos los primos forever Para Todos los desmadrosos forever Niños de la Luz La Bacha Publicidad es Gabo Mix Las Guapan Hidalgo Y dice El sonido más latino Y sonido británico Y dice Hoy nos acompaña con las salas bien puestas Urgente Rock and Roll Y dice Parasolido conquistador de la presa Organización B-Floy nos acompaña La presa infame Que poca madre tienes pelón El famoso pelón poca madre Si señor Díselo Venga los cueros Como dice Parasolido leyenda rock and roll Todos los ojos con ojos en pérdido Del Rosano Tlacomulco La hermosa Verenaiz Todos líos perdidos Kid Conga de Toluca Rabiosos Monsai con nosotros Guacamole lo llamamos Dice El Gordovich El Garry El Tilly Los padrones de Chimalhuacá Guacamole Guacamole Sin su címbale Dice Y hay buen proyecto llamado Pai Isaac de la Romero Rubio Ahí va Y dice Primo Soler de Puebla no Bacamay Caballitos Locos Arismo de Guacamole Arismo de Guacamole Y dice Toda la sexomanía Pequeños solderos Andres Andres Guitarras Ya llegó Pai Sin la voz La gente es Alir Potosí Sonido Mis hermanos Y a Charlie Y dice La China de Leyes O de Hidalgo O de donde chingados eres La China de mi corazón El Maestro Dragón La Nueva Inmensidad Y dice Ahora Otra loca de Querétaro Y dice Rompe los cueros Ahí va Y dice Sensación Caney La llegó Mayés Sin la voz De punto El proyecto llamado Pai El famoso Ties Permi Con nosotros Majin Buu Es tu leña el Majin Buu Alejandra Carmoni El cariñoso Con mucho amor Para Kike Fresa Es que Fresa ¿No? Dos simpanitos locos De Toluca Y la sexomanía Super auténticos Kiss Y dice Sensación Caney El sonido conquistador DJ Peluso Irving Malverde Arturo Malverde Ya se va Acábala Que poca madre tienes Pelón Uno Tío Kike y la familia Resetes Cuatro Cinco Seis Siete Ya se va 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 Sensación Caney Tío Kike Tío Kike Tío Kike